Aunque desde Conimipime se destaca la tendencia de recuperación de la economía, señalan que aún hay sectores importantes que requieren atención urgente por ser claves en nuestro país. Nosotros vemos que el año 2021 lo vamos a cerrar con dificultad alrededor de 200 millones de dólares, lo cual nos sigue colocando 640 millones de dólares menos que el 2017. O sea, la industria turística nos va a llevar más tiempo reactivarla, que se mejore la situación. Claro, hay que sumar el problema de conectividad aérea. Ya nos comunicaron American que no viene este año, que será hasta en enero. United dice que tal vez en octubre no es seguro y Spirit no nos dice nada. O sea, que tres líneas aéreas norteamericanas no vendrán en este año posiblemente. Posiblemente seguiremos trabajando con turismo nacional, específicamente sobre lo que es gastronomía, bares y restaurantes. El segundo sector que también hay que darle atención es inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa sigue siendo baja. Nosotros requerimos incrementarla por lo menos a 300 millones. Todavía estaríamos como 600 millones abajo de lo que teníamos en el 2017. Pero la inversión extranjera directa tiene que ver con un asunto de imagen país, con un asunto de todo el trabajo de promoción del exterior, etc. y de consenso del país. Y el tercero es el crédito. Entonces los depósitos se han incrementado del 18%. La gente tiene más confianza en el sistema financiero, pero el sistema financiero no tiene confianza con la economía, porque el crédito solo aumentó en este periodo, último trimestre, solo 3%. Y por el otro lado está mal estructurado. El crédito sigue siendo beneficiado, el crédito de consumo. O sea, tarjetas de crédito, vehículos y préstamos personales. Torres considera necesario manejar por separado la agenda económica y política del país como un eje clave que permita estabilizar a Nicaragua ante crisis sociales como la ocurrida en 2018. Y yo lo planteé hace más de dos meses aquí en Nicaragua, en una entrevista en un medio de comunicación. La economía se ha desanclado, se ha desenganchado, decíamos nosotros, de la política. Nos dijeron que era locura, jamás. Siempre los asuntos políticos afectan a la economía. Pues ahora la unidad de inteligencia, la economía dice, la economía en Nicaragua, ¿verdad?, está desconectada de los aspectos políticos. Entonces, vaya, que la unidad de la economía, que es una institución seria, muy seria, ¿verdad?, ratifique lo que nosotros hemos venido diciendo. O sea, que aquí tenemos que manejar todas las agendas paralelas. La agenda política, que es que manejarla, por supuesto que sí, pero a la par la agenda económica. Entonces nos vienen a dar la razón a nosotros. Dos años, tres años después de lo que Conmipi me dijo en el 2018, que mantuviéramos la agenda económica a la par y la agenda política separada. No es no atenderla, es manejarla de forma separada. Marcos Medina, Noticias 12.